Hola mis amigurumis, bienvenidos a un nuevo tutorial. En el vídeo de hoy os traigo un ganchito para el pelo de abejita que queda genial y es así como estilo pintage muy bonito y espero que os encante. Los materiales que voy a necesitar son estos de aquí, yo estoy utilizando lana de algodón en color negro, amarillo, blanco y veis con un gancho de 3 milímetros, una aguja lanera, también necesitarás un marcador de puntos, tijeras, un ganchito para el pelo y fieltro. El fieltro y el ganchito lo pegaremos al tejido con silicona caliente, puedes utilizar silicona fría, pegamento instantáneo o lo que mejor te venga. Y eso será todo, así que espero que os encante. Vamos a ver cómo se hace. Vamos a comenzar haciendo 9 puntos cadeneta en color beige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Saltamos las dos primeras cadenas y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el último punto 3 puntos bajos juntos. 1, 2, 3. Vamos a ir perdiendo este hilo por dentro de los puntos que simplemente lo dejamos encima del tejido, así, y nos devolvemos haciendo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya os enseñé a hacerlo sin que se vea el hueco, como prefiréis vosotros, a mí es que me es indiferente, ¿vale? Y ahora aquí voy a hacer 3 puntos bajos juntos. 1, 2 y 3, que son las cadenas de inicio que hemos saltado. Cortamos el hilo, cortamos el hilo, si os ha sobrado, y nos reenganchamos para hacer la siguiente vuelta. Hacemos un punto bajo y ponemos el marcador. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Y ahora aquí en la curva hacemos 3 aumentos, que son 2 puntos bajos juntos en cada punto. 2 y 3. Y simplemente vamos a volvernos haciendo 6 puntos bajos y 3 aumentos hasta llegar al marcador. Quitamos el marcador y en la siguiente vuelta hacemos un punto bajo, volvemos a poner el marcador. 2, 3, 4, 5, 6 y aquí en la curva 6 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5 y aquí en la curva 6 aumentos, 1, 2, 3, 4, 5 y aquí en la curva 6 aumentos. Quitamos el marcador y en la curva 6 aumentos. Quitamos el marcador y en la siguiente vuelta hacemos un punto bajo, ponemos el marcador y ahora hacemos 3 cadenas. Y esto lo vamos a repetir en todos los puntos, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas. Y tenemos que terminar obviamente con un punto bajo, no vamos a terminar con las 3 cadenas, sino con un punto bajo en el último punto. Y listo, vale, así os habrá quedado la pieza, vale, y ahora cortamos este hilo larguito y lo escondemos en la parte de atrás, vale, con la aguja lanera, aquí en la parte de atrás, hacemos un nudo y lo escondemos. Y cortamos, vale, ya tenemos lo que es la base y ahora vamos a bordar la abeja y la flor. Bien, vamos a coger lana amarilla, vamos a entrar aquí por el centro, dejamos un trocito de hilo en la parte de atrás y ahora vamos a ir haciendo puntitos, vale. Así, como hemos hecho este, vamos a hacer un montón, vamos a hacer como un arco, así como medio círculo, vale, lleno de puntitos, que van a ser pues el centro de la flor, vale, pues vamos a ir haciendo así. Y ahora enseguida cuando termine, uy, esperaros, os enseño como queda, vale. Así, vamos a ir haciendo circulitos lo más juntos posibles hasta tener el arco hasta esta fila, vale, esta vuelta y en recto. Bien, más o menos os habrá quedado algo como esto, vale, y ahora aquí en la parte de atrás cortamos aquí y hacemos un nudo, vale, con los dos hilos que nos sobran. Ahí, y esto lo cortamos, como luego va el fieltro y el ganchito, pues no se va a ver, vale, y ahora le vamos a bordar los pétalos con lana blanca. Bien, y ahora con lana blanca vamos a ir bordando los pétalos así, vale, vamos a dejar un hilito corto en la parte de atrás, vale, y nos vamos hacia aquí al costado. Vale, y pasamos tres veces cada hilo, uno, dos, y tres. Si queréis que el pétalo sea más gordo, pues pasáis más veces, simplemente, vale. A ver, hasta aquí, ahí, vale, ahora pasamos al lado, vale, y hacemos el otro pétalo. Uno. Dos. Y tres. Vale, y vamos haciendo así todos los pétalos alrededor del centro. Vale, más o menos os habéis dividido de quedar algo así, y ahora podéis hacer los pétalos del color que queráis, o podéis hacer el pétalo diferente, vale, no pasa nada. Y ahora vamos a hacer aquí abajo una abejita, vale, voy a coger el color negro, el color blanco, vale, como no os habéis dado cuenta, no lo he cortado, porque lo voy a usar para las alas de la abeja. Así que primero aquí vamos a hacer unas puntadas así, en horizontal, vale, en color negro. Así. A ver, esto que se me lía. Ahí está. Ahora vamos a dejar un trocito y nos vamos a ir otra vez hacia arriba. ¿Vale? Espera, no, es que este hilo se me ha ido. Vale. Y ahora, más hacia arriba, volvemos a dejar un trocito, ¿vale? Y aquí vamos a hacerlo un pelito más estrecho. Ahí. Y ahora vamos a hacerlo hacia la punta. ¿Vale? Como se acabara en punta, sí. Y ahora hacemos unas antenitas chiquitas. Bien. Vale. Ahora, como el negro ya no lo vamos a usar más. lo cortamos y hacemos un nudo con estos dos hilos y cortamos el sobrante ahora vamos a enganchar en amarillo y vamos a hacer la parte del medio del cuerpo cogemos un trocito de lana amarilla y vamos a coser en horizontal perdón, en vertical entramos así y vamos cosiendo a la parte de abajo ahí así y abajo y así vamos a ir cosiendo toda esta parte en vertical y toda esta parte en vertical en color amarillo más o menos os ha debido de quedar algo así, ¿vale? esto pensar que es un poco abstracto y que todos quedan diferentes porque al ser bordado a mano pues uno puede hacerlos todos iguales ¿vale? pero queda muy bonito ya tenemos la abejita y ahora nos faltan las alas que vamos a utilizar el hilo blanco que nos ha sobrado vamos aquí abajo por detrás y vamos a entrar desde aquí más o menos ahí ¿vale? justo detrás de la cabeza entramos estiramos y ahora hacemos las alas listo o el y hacemos lo mismo con la otra al otro ladito, la tiramos un poquito hacia el lado y bordamos hacia aquí y lo mismo, repetimos exactamente lo mismo que hemos hecho con este lado cuando ya hemos terminado cortamos los hilos y hacemos un nudo como hemos hecho todo el tiempo y ahí, cortamos bien, ahora vamos a coger y vamos a colocar el filtro con el ganchito bien, marcamos aquí ahí, colocamos el ganchito y ahora vamos a pegar la pieza al filtro vamos a coger la pieza y le vamos a poner filtro por todo el contorno, pero lo que serían los volantitos no ahí lo vamos a poner vale, a ver, esperaros que me quedo sin silicona uy, que se me escapa, vale, ahora así ponemos bien de silicona y pegamos el fieltro ahí aguantamos unos segundos vale, y ya vamos a ir recortando el fieltro sobrante vale y bueno, amigurumis, así es como queda el ganchito terminado es súper bonito con un buen recogido la verdad es que queda súper bonito así que nada espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy que os animéis a hacer los vuestros y si te ha gustado no olvides dejarme un like y un comentario para saber que te gustan ese tipo de proyectos y si todavía no estás suscrito, suscríbete activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos contenido y no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y si me quieres dejar un mensajito me lo dejas en Instagram y te contestaremos lo antes posible muchas gracias por quedarte conmigo hasta el final del vídeo nos vemos en el siguiente adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!